Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl SGM7Gamer comentando en el capítulo 69 de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque el capítulo 68 ni más ni menos que lo reventamos a 3 likes. Solamente faltaban 7 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 20 de mayo vais a tener amigos el capítulo 69 de este gran juegazo y nada amigos, pues vamos a comenzar ya el capítulo 69. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen en el cual comenzamos en Espíritu Santo Bravo y lo que hicimos fue hacer amigos un viaje rápido a Espíritu Santo Charlie para coger una caja de accesorios que tenía la mira TA-31H para el fusil de asalto y para el fusil de francotirador que se encontraba en la capilla de la Lealtad. Después amigos hicimos un viaje rápido a Guari, ¿por qué? Porque era el sitio más cercano a la sexta y última misión en Espíritu Santo que fue amigos ni más ni menos que la Santera. En el cual objetivo principal que teníamos que hacer amigos era pues en este caso rescatar a la Santera de los sicarios del cártel de Santa Blanca que en este caso pues que había mandado el sueño pues en este caso acabar con la Santera. En este caso amigos pues una vez que llegamos a la base de Espíritu Santo que es donde se encontraba la Santera nos encontramos a unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca en el cual los matamos a todos perfectamente luego se nos complicó el tiroteo porque se supone que nos localizaron, bueno en este caso creo que localizaron un cuerpo si mal no me acuerdo, pero se supone que nos pusieron en alerta, al final nos tuvimos que combatir contra ellos y al final hubo un momento amigos que matamos a todos los soldados del cártel de Santa Blanca y además se nos complicó el tiroteo pero menos mal que pedimos refuerzos de los rebeldes así que pudimos hacer la sexta y última misión perfectamente mazo de bien. Y luego amigos rescatamos a la Santera y tuvimos que llevar amigos a la Santera a Espíritu Santo Bravo. Una vez que llegamos a Espíritu Santo Bravo tuvimos amigos una cinemática en el cual Karen Buma le hizo un interrogatorio a la Santera en el cual estuvo contándolo varias cosas y tal. Y amigos una vez que capturamos a la Santera nos pasamos la sexta y última misión y desbloqueamos dos cosas, un nuevo arma que en este caso era un nuevo francotirador y aparte desbloqueamos una bandana que en este caso era la de Calavera que la verdad que está bastante guapísima. Y después amigos hicimos un viaje rápido a la nueva ubicación que en este caso amigos nos va a tocar estos días en la ubicación de Mojocoyo. Así que amigos última provincia con cuatro niveles de dificultad. Así que amigos hoy sábado 20 de mayo no tendríais que haber tenido el capítulo 69 de la serie del juego de Tom Crencis con Sorre con Wildlands pero amigos he hecho esta semana, bueno se me ha complicado la semana un poquillo porque se supone que esta semana el jueves 18 de mayo se supone que tuve un enfriamiento y que me pasó pues que tuve fiebre. En este caso estoy como, estoy constipado pero ya tranquilos que me estoy recuperando. Y se supone que tenía planeado pues hoy sábado 20 de mayo se supone que tenía planeado quedar con mis amigos. Al final no voy a poder, al final he tenido que cambiar los planes y al final pues nada. En este caso he hecho amigos un comunicado de la comunidad de que vais a tener hoy el capítulo 69 de la serie del juego de Tom Crencis con Sorre con Wildlands que ya lo estoy teniéndolo amigos. Y por la tarde amigos si nos da tiempo vamos a grabar amigos un gameplay de Red Dead Redemption 2 Online que hace tiempo amigos que no grabamos un gameplay de Red Dead Redemption 2 Online porque ya sabéis amigos que hemos acabado la serie del DLC de los Santos Drug Wars del Gera V Online en el cual amigos desbloqueamos la recompensa que queríamos desbloquear que en este caso amigos es el coche, el Ocelo Virtue Super que en la vida real es el Lotus Evija. Así que, bueno amigos vamos a dejar de hablar y tal y vamos a concentrarnos. Vale amigos comenzamos el capítulo 69 en Mojocoyo Bravo. Ojito, tenemos 6 misiones ¿vale? Pero cuidado porque ya directamente amigos tenemos las 3 primeras misiones que ya os acordaréis que esto lo desbloqueamos ¿vale? Así que tenemos 3 alijos de cocaína ¿vale? En este caso tenemos alija de cocaína oculto, alija, alijo de cocaína del oeste y alijo de cocaína del este. Vale, así que tenemos 3 alijos de cocaína ¿vale? Os acordaréis que esto... Vale amigos, hoy nos vamos a quitar las 3 misiones de alijos de cocaína tanto el oculto, el este y oeste ¿vale? Nos vamos a quitar los 3 alijos de cocaína. Así que vamos a hacer amigos, nada más comenzar 3 misiones en una. Os acordaréis cuando tuvimos que... Bueno, me acuerdo que en el Espíritu Santo nos quitamos las 2 minas de la Fiebre del Oro, del Oro Norte y de la Fiebre del Oro Sur la Fiebre del Oro Norte y Sur. Pues en este caso amigos, nos va a tocar quitarnos los 3 alijos de cocaína el oculto, el este y oeste. Así que vamos a ver, vamos a ver donde se encuentra la primera... Creo que este es el oculto, nada más comenzar. No, este es el este ¿vale? El más cercano es el este. Nosotros amigos, vamos a ir directamente a por el primero que en este caso, pues tenemos que ir a por este. A por el... Vamos a ver si puedo poner bien esto. Bueno amigos, pues primera misión que vamos a hacer en Mojokoyo nada más comenzar y es alijo de cocaína oculto. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojokoyo. Debéis localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojokoyo. Que no se sabe amigos quién es el narco de Mojokoyo, pero lo adivinaremos. Bueno amigos, objetivo principal destruir el alijo de cocaína oculto. Tenemos información sobre 3 grandes alijos de cocaína que guardan en Mojokoyo y quieren mandar a empaquetar a Remancho. Localizarlos y destruirlos. Bueno amigos, pues comenzamos. Estamos perfectamente mazo de bien en el capítulo 69 y creo que como son 3,1 kilómetros me voy a pedir un helicóptero, ¿vale? Sí, me voy a pedir un helicóptero nada más comenzar. Os lo estaréis preguntando, sí. Voy a comenzar pidiendo un helicóptero. Primer vehículo, nada más comenzar un helicóptero. Venga, esperamos a que todos se los monten y nos miramos que hagan dos tiros de aquí. Y como el helicóptero no tarda nada, pues no vamos a hacer esta misión en un abrir y cerrar de ojos. Así que... Bueno, lo único amigos que tuve el jueves 18 de mayo, que en este caso ha sido esta semana, tuve un enfriamiento, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que tuve fiebre, ¿vale? Tuve unas décimas, tuve 37,3. Lo bueno es que no tengo fiebre, ¿vale? Se me ha bajado, pero lo único es que estoy constipado. Eso sí, es normal que esté constipado, ¿vale? En este caso si me escucháis, por ejemplo, estornudar o toser, ¿vale? Pues ya sabéis la causa. Bueno, nos pone misión cercana al hijo de cocaína del este. Vale, perfecto. Vale, y encima como vamos con el helicóptero no vamos a tardar nada. Vamos a ir muy rápido en este caso. Vale, son 3,1 kilómetros, creo que lo que he visto es lo que había. Y nos quedan solamente 2 kilómetros. Así que yo creo que esto se nos va... Vamos a ir muy rápido en este caso. Vale, ya sabéis, amigos, que el helicóptero pues es un poquillo despacio... Va a una velocidad... Bueno, si es que va muy rápido el helicóptero, pero cuando quiere el mando va rápido. Si no, pues nada. Nosotros vamos a una velocidad pues un poquillo rápido en este caso. Menos mal que he hecho bien en pedirme el helicóptero. Porque ya sabéis que si esto no lo hacemos en coche vamos a tardar más todavía. Vale, me pone misión cercana con voy de gasolina. Y bueno, amigos, recordad que mañana, domingo 21 de mayo, vais a tener, amigos, el capítulo 70 de la serie del juego de Tom Crenci's Ghost Recon Wildlands. Ojito, amigos, llegamos ya a los 70 capítulos de la serie. Cuidado, eh. 70 capítulos ya. Cuidado, madre mía. Esta serie es la que me está durando más todavía. Ojito, esta es la serie que me está durando desde... Madre mía, desde 2022 a 2023. Ojito, eh. Cuidado. Vale, amigos, estamos llegando al punto de la misión. Que cuidado porque estoy viendo... Cuidado, esto está oculto, eh. Cuidado. Dice al hijo de cocaína oculto, pues cuidado a la misión porque no se sabe dónde está. Así que, amigos, vamos a irnos bajando ya por aquí. Y por donde haya se supone que soldados del cártel de Santa Blanca tiene que estar por ahí, amigos, el al hijo de cocaína oculto. Vale, pues llegamos al punto de la misión y yo creo que por aquí... Tenemos que ver si hay soldados. Pero hay soldados en este caso. Tenemos enemigos en la zona. Sí. Vamos a sacar el dron. Y vamos a ver ubicación desconocida. Dos francotiradores. Cuidado. Escondite de cocaína. Miradlo, miradlo, miradlo. Como me puede estar... Eh, una cosa. Como me puede estar viéndome el franco. Me he sacado el franco, amigos. Me voy a sacar el franquito. Me voy a sacar mi franco. Me voy a sacar mi franco. Mira, 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 mira. ¡Francazo! ¡Qué francazo más bueno! Mira, 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 mira ese amigo. Mira ese, mira ese. Tres, dos, uno... ¡Venga! ¡Madre mía! Comenzamos con... Matando los dos francotiradores. Ahora sí, cuida aquí más. Cuida, metralladora. Dice que hay una metralladora. ¿Dónde hay una metralladora? Porque yo no veo aquí ninguna metralladora. No sé. Otro francotirador más. Hay otro franco. Ah, entonces yo creo que se encuentra dentro de la... Vale, creo que se encuentra dentro de aquí. Dice... Dice, al hijo de cocaína oculto. Dos soldados pesados. Y el otro tiene que estar por aquí. Vamos a ver si hay otro por aquí. Creo que había otro. Madre mía, entonces hay... Un, dos, tres, cuatro snipers ahí, ¿no? Vale. Pues no vamos a machacar a estos dos que están por aquí, ¿vale? Pues entonces el alijo de cocaína... Tiene que estar por aquí, entonces. Bueno, voy a machacar a este. El soldado pesado este también va a caer. Vale. Y los dos francotiradores no vamos a machacar con el franco. Ya que estamos, como son dos francos... Pues en este caso están muertos. Vale, uno localizado y el otro... No, acaban de localizar a uno. Y este tiene que aparecer. Ahora sí, le tenemos a los dos. Venga, fuera los dos. Efe, el chapo que se acaba de poner en alerta... Un solo de los pesados. Decía que se me pone en alerta. Es que me han dado cojones, tío. Pero de momento me cambio el franco. Fuera el franco. Pues que se escape, el franco. Que se escape. ¿Y dónde estaba el otro sniper? Si le he visto al otro sniper. Cuidado. Cuidado. Ahora sí, se acaba de poner en alerta, ¿eh? Se acaba de poner en alerta. No se acaba de pillar. No se ha pillado, 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 amigos. Vale, el franco está muerto. Y ahora hay que combatir. Ahora hay que combatir ahora. Ahora sí, entramos ya a la fuerza ya, ¿eh? Entramos por la fuerza. Ahora ya, aquí ya, no decimos nada. Otro franco más. Entonces había más franco tiradores. Entonces había más fracos. Cuidado, tira una granada. Y se acaba de otro trolear ahora mismo. Me está disparando desde ahí abajo. Este fuera. Y queda uno que está dentro. Y el alijo de cocaína tiene que estar, sí o sí, dentro de la cueva. Tiene que estar dentro de la cueva. Vale, bajamos ya. Cuidado por aquí, porque aquí ya se va a cambiar el ambiente. Sí, aquí tiene que estar ya este. Vamos a ver dónde está el alijo. Tiene que estar por aquí dentro. Mira. Y se supone que le puedo noquear. Si no se da cuenta, le noqueo. Y encima, y encima no se ha dado ni cuenta, amigos, de que está muerto. Vamos a ver, el alijo de cocaína tiene que estar. Mira el alijo. Bueno, adiós, 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 adiós. Mira todo el alijo. Esto es todo el alijo de cocaína. Madre mía. Y amigos, primer arma que desbloqueamos. No me lo puedo creer. Bueno. Y encima un franco. Es que no. Bueno, comenzamos el capítulo de la leche. Desbloqueamos un franco tirador por la cara. Encima desbloqueamos un franco tirador por la cara. Perfectísimo. Bueno, 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 bueno. Bueno, espérate que comenzamos con un franco tirador desbloqueado. Vale. Bueno, bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Ponemos la T30. Bueno, ponemos la esta. Jatillo. Semi-automático. Tabor. Extendido, como no. Accesorios de cañón. Pues sabiendo que se me está moviendo solo el mando. Vale. No puede estar viendo ahí. Se me acaba de mover solo. Voy a poner cobertura de riel. Empuñadura versión 2. Que le suba ahí el manejo. Madre mía. Encima francotirador nada más comenzar. Ponemos el cañón largo. Pocacha de fábrica. Equipamos el silenciador. Madre mía. La SR SA-1. Madre mía. Aquí he probado el franco, como es. Desbloqueamos un franco por la cara. Madre mía, vamos a ver. Arma bullpug de cerrojo para corta distancia. Voy a ver. Es un arma bullpug. Bueno. No está mal. No está mal el franco. Vamos a ver el franco como es. Voy aquí para un momentito a ver como es. Uy, bueno está mal, eh. Es un arma bullpug. A ver, es un franco bullpug. Bueno, no está mal el franco bullpug, pero bueno. Pero la verdad es que desbloquearte un franco, un arma, el primer arma y que sea un francotirador es que es la leche. Es que es la leche desbloqueate un francotirador. No me lo puedo creer. Bueno amigos, primer francotirador que desbloqueamos. Sí, primer francotirador. Es que no me lo puedo creer. Bueno amigos, se vienen a destruir todos estos alijos de cocaína. No me lo puedo creer los alijos de cocaína que hay que destruir. Vale, tres. Voy a tirar una granada. Si tenemos suerte. Tres, dos, uno. Y adiós toda la cocaína amigos. Así es como se destruye un alijo de cocaína. Cuidado compañero que te vas a matar. Haber destruido el alijo de cocaína oculto. Pues muy fácil amigos, ya hemos destruido el alijo de cocaína oculto. Subimos amigos a nivel 26. Primer alijo de cocaína destruido. Encima el oculto. Ahora amigos, tenemos que ir. Vale, aquí se almacena cocaína a la espera de un pedido. Este pedido tiene que ir. Bueno, lo que he dicho. Se supone que aquí. Escondite de cocaína. Aquí se almacena cocaína a la espera de un pedido. El pedido va directamente a la provincia de Remancho. Para empaquetar. Así que ya os acordaréis la provincia de Remancho. Que es donde matamos al gato. Pues se supone que ahí es donde hace el tema de los empaquetamientos. Vale amigos. Siguiente misión. Tenemos que ir alijo de cocaína del este. Y ya se supone que hemos defluqueado. Ah, no, no. Esto es barbecho. Que me he equivocado. Vale. Siguiente alijo de cocaína del este. ¿No? Vale. Tenemos que hacer una cosa. Tenemos que hacer amigos. Sí o sí. Un viaje rápido ahora. Vamos a hacer un viaje rápido. A Mojocoyo Bravo. Y ahora no vamos a quitar amigos. El segundo alijo de cocaína. Que en este caso va a ser alijo de cocaína del este. Así que. Pues nada. Muy fácil. La verdad es que los alijos. Yo pensaba que el alijo de cocaína oculto. Pues a lo mejor digo yo. Digo. Si se encontraba. Cuando he visto así la cueva. Digo. Ahí tiene que estar la cocaína. Pues justo. La cocaína amigos. Se encontraba dentro de la cueva. Yo creo que las dos últimas que quedan. También van a estar metidas dentro de una cueva. Así que. Yo creo. No sé. Porque se supone que. La del este. No sé si está guardado dentro de un almacén o algo. No sé. Pero. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo primero. Vale amigos. Llegamos a Mojocoyo Bravo. Me voy a pedir. Un helicóptero me voy a pedir. Porque ya sabéis que aquí está la misión aquí justo al lado. Voy a pedir directamente. No sé si irme directamente en la camioneta. Porque ya que tengo aquí la camioneta. Me voy a ir en la camioneta yo creo. Vale. No. Voy a ver si puedo pedir un todoterreno blindado. Que me gustaría pedir un todoterreno. Vamos a ver si. Me pone apoyo rebelde. Que no creo que me ponga el apoyo rebelde ahora mismo. Vamos a ver un momento. Si me lo pone. Vale. Vamos a ver un momento si este. A ver si este me lo ha puesto. No lo entiendo yo. Ahora, ahora si. Vale amigos. Pedimos. Un nuestro todoterreno blindado. Y nos lo deja pues. En un punto algo malo. Bueno no, no malo. Nos lo ha dejado muy bien ahí. Pero. No sé que decir. Al lado de unas piedras. Al lado de unas rocas. No sé yo. Vale. Como no. Nomás se monta de pasajero. No quería. Ahora si. Nos mutamos en conducir. Y miradle la peor parte que me acabas de poner. Porque por aquí. Para por aquí el todoterreno blindado. Madre mía. Un momento amigos. Voy a ver si puedo sacar el todoterreno blindado. Perfecto. Lo sacamos. Y amigos. Segunda misión. Que se va a venir ahora. En Mojocoyo. Y es. Ni más ni menos que. Alijo. De cocaína. Del este. Tenemos información. Sobre la ubicación. De varios alijos. De cocaína. En Mojocoyo. Debéis localizarlos. Y destruirlos. Para presionar al narco. De Mojocoyo. Vamos amigos. A destruir. El segundo alijo. De cocaína. Destruir el alijo. De cocaína. Del este. Y se viene. El segundo alijo. El siguiente ya para acabar amigos. El del oeste. Ya. Sacaremos al narco. Si es que. Ya creo que ya. Con hacer estas tres misiones. Sacamos al narco. Bueno. Sacamos la información del narco. En este caso. Que no la tenemos. Pero hay que sacarla. Así que. Vale. A por todas. 600 metros. ¿Ves como? En esta misión. Si. Hemos sido que pedí. Hemos pedido. Un todoterreno. Hemos pedido. El todoterreno blindado. Hemos pedido. Hemos pedido. Un todoterreno blindado. Porque si no. Eh. Tardamos menos aquí. Menos en la primera misión. Menos en la primera misión. Que ha sido la de. Al hijo de cocaína. Oculto. Ahí si hay que mostrar. Que pedir amigos. Un todo. Un helicóptero. Porque se encontraba. Pues un poquillo retirado. En este caso. La misión. Así que. Vale. Llegamos al punto. Ya por aquí. No creo que. Voy a tener que bajarme. Porque. No creo que aquí se encuentre. El hijo de. Bueno. Si. Dice que se encuentra. Aquí era el hijo de cocaína. Del este. ¿No? Ubicación desconocida. Lugar de sacrificios. Bueno. Eh. Ubicación desconocida. Creo que no lo he visto. Escondido de cocaína. Como no. Y hay un francotirador. Ahí arriba. Eh. Chulpas. A un antiguo edificio. Funerario. Bueno. Madre mía. Vamos a ver. Que tienen por aquí. Francotirador. Yo creo que aquí se va a encontrar. Aquí dentro. El hijo de cocaína. Creo. No tengo ni idea. Soldado pesado. Y a lo mejor. Estoy por sacar directamente. Eh. Estoy por pedir un reconocimiento. Y sacar a todos los que están por aquí. Pedimos reconocimiento. Y sacamos a todos los soldados. Que hay por aquí. Eh. Creo que hay un teniente. Si interrogamos al teniente. Mejor también. Voy aquí para amigos. El francotirador. Me está viendo el franco. En serio. Me está viendo el franco. Me voy a echar para atrás. Que me está viendo el francotirador. Ese buga tiene una alarma. Sí, sí. Tiene una alarma. Sí. Vale. Una cosa. Si nos eliminamos a este. El franco. No puede eliminar. No puede. No nos puede ver el otro. Así que. 3, 2, 1. Francazo. Vale. Y este que está aquí. Le pega otro francazo. Y para su casa. Es que hay un pequeño problema. Que este le puede ver. Vale. 3, 2, 1. No lo ha jugado. Me lo ha jugado. A ver si. Mira. Se acaba. Se acaba. 3, 2, 1. Para su casa. Venga. Y ese. Me lo ha visto. Cuidado. Teniente. 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 Acaba de pasar un teniente. Y podríamos. Podríamos haberle interrogado. Amigos. Podríamos haberle interrogado. Están en alerta. ¿Cómo se acaba de poner en alerta? ¿Cómo que se acaba de poner en alerta? A lo mejor no se han puesto estos en alerta. No creo. Nah, nah, nah. Falsa alarma. Ese ha sido el teniente. Falsa alarma. Falsa alarma. Hostias. Que lo he fijado. Fuera, crack. Fuera. Venga. Fuera. Tranquilos, amigos. Tranquilos. Que esta misión no la vamos a hacer. Que esta misión no la vamos a hacer. Tranqui. Mira, mira, mira. A ver si le puedo eliminar a este. 3, 2. Es que he usado pesado. 3, 2. 1. A ver si le puedo pegar un giso en la cabeza. Bueno. 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 Bueno lo que me acaba de hacer. Madre mía. Que giso al soldado pesado. Vaya giso. Que se acaba de comer el pavo. Madre mía. Vaya giso. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado a este. Cuidado a este. Fuera. Perfecto. Disparo oído dice. Bueno. Le he escuchado. Le he escuchado. Le he escuchado. No me lo puedo creer. ¿Cómo no le has podido escuchar? Puto falso. Falso, que falso, que falso. Otro teniente. Cuidado que ahora se me pueden ver. Me pueden ver. Dicen combatiendo. 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 Y estamos combatiendo ya. ¿No nos han visto? Pues nada. Pues nos acaban de pillar, amigos. Nos acaban de pillar. Perfectamente. Me ha hecho bien, ¿vale? Y cuidado al teniente que podía haberle interrogado. Pero es que no sé ni dónde está el teniente ahora mismo. Ahora mismo no sé ni dónde está el teniente. Había un teniente que le he visto. Y al final me quedo sin interrogar al teniente. Vale, pues creo que se acabó porque hemos acabado con todos. ¡No, no, 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 no. Hemos acabado con todos. Fuera. Y me está pegado de detrás. Me están acribillando de la parte de detrás y no veo. Se ha creado desde ahí. Fuera este. Y vienen refuerzos. Vienen refuerzos. Vienen refuerzos. Esto no lo teníamos planeado. Y aquí, amigos, se encuentra el alijo de cocaína. Se encuentran aquí los alijos de cocaína. Pues nada, vamos a ver si podemos petar esto en una. Cuidado aquí, hostia, me voy a morir. Vale, destrozamos el otro. Y vamos a ver, queda otro alijo. ¿Cuántas granadas tenía? Creo que tenía tres granadas. Tiene tres granadas, ¿no? Fuera, eh... Ya no saben dónde esconder su mierda. Acá vamos a mi... Vale, alijo de cocaína del este y destruido, amigos. Cuidado, 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 cuidado. Porque aquí, eh... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Oh, Dios, 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 Dios. Disparar, 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 disparar. Disparar, disparar, disparar. Bueno, 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 bueno. Hay que hacer todos estos que están aquí, eh. Faraón, vale, madre mía, aquí se le acaba de ver. Cuidado, enfrente, enfrente. Cuidado, va a destruir una granada, no sé de dónde. La... Bueno, bueno, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. La unidad, la unidad se acaba de poner en alerta. La unidad se acaba de poner en alerta, amigos. La unidad se nos acaba de poner en alerta. Cuidado nuestro... Bueno, el terreno blindado que hace tocado. Sí, pero está la unidad, amigos. La unidad se acaba de unir a la batalla. Los rebeldes se están atacando a la unidad. Eh, nosotros no queríamos cagar hostias de aquí, porque... No voy a... Y encima disparamos a la unidad. No me lo creo. Encima disparamos a la unidad. ¿Para qué disparamos a la unidad? Si yo no quiero disparar a la unidad. Pues vale, pues amigos, ponemos en alerta a la unidad. Di que sí, ponemos en alerta a la unidad. Y encima vienen en esta... Encima vienen en nuestra dirección. Vienen en nuestra dirección la unidad. Pues vale, al final estamos combatiendo con la unidad. Qué bien, qué bien. Vale, no lo quería hacerlo. Nos acaba de pillar la unidad. Pues nada, la unidad se acaba de poner en alerta, como siempre. Vale, cuidado, cuidado que viene. Vale, vamos a ir por aquí. No, vamos a ir por aquí, porque... Vamos a intentar perder a la unidad. Madre mía, ahora Santa Blanca está atacando a los rebeldes. Perdón, perdón, me está de... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ahora, 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 que viene la unidad detrás mía. ¿Cómo, cómo, que viene la unidad detrás mía, amigos? Viene la unidad detrás mía. Pero, ¿cómo ha podido... ¿Cómo ha podido ir la unidad detrás mía? Cuidado. Cuidado, cuidado, porque aquí... Cuidado a esto. Cuidado, cuidado a esto. Cuidado a esto. Cuidado, porque no te han planeado. Cuidado. Cuidado. Se nos complica, amigos, el vídeo. Se nos complica, amigos, el capítulo. Cuidado, eh. Pues, vamos a ver, porque otros giros por aquí cada dos tías. Volver al vehículo. Cambiar de asiento. Apagamos la radio y nos piramos. Hay que pirarnos de aquí, porque yo no quiero problemas con la unidad. Así que... No vamos a pirarnos cagando hostias de aquí. Estamos en problemas, si no, no podemos hacer la misión, claro. No vamos a irnos de aquí. Vamos a ver si ya perdemos a la unidad. Por favor, los quiero perder ya a la unidad, eh. Vámonos. Dios. Qué pesaditos con la unidad, macho. Bueno, ya se puede alertar por cualquier cosa. Vale, pues, amigo, nos queda solamente al hijo de cocaína. A ver ahora, eh... Vale, puedo hacer una cosa. Vamos a pedir un todoterreno blindado. Creo que voy a hacer. Vale. Y, amigo, nos vamos a quitar ya al hijo de cocaína de... Al hijo de cocaína de... Al hijo de cocaína del oeste. Casi tenía... Ahí estamos, todoterreno blindado. Lo pedimos. Y ahora tenemos que coger, amigos, nuestro todoterreno blindado. Vale, tenemos aquí nuestro todoterreno blindado. Se lo cogemos. Y, amigos, vamos a por la tercera misión en Mojocoyo. Y es ni más ni menos que al hijo de cocaína del oeste. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojocoyo. Debéis localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojocoyo. Vale, pues... A por el tercer y último alijo de cocaína. Y nos queda el oeste, amigos. Vale, por cierto, amigos. Me acabo de darme cuenta. Son dos cajas de armas que hay en Mojocoyo. ¿Verdad? En Mojocoyo. Así que tenemos dos cajas de... Ni más ni menos que dos cajas de armas. Hemos desbloqueado hoy de... Hoy por la cara... Por la... Hoy por la cara hemos desbloqueado la primera caja de armas. Y es un francotirador bullpup. Así que... Cuidado porque estoy al lado de algo de la unidad. Y no quiero ya otra vez tener problemas con la unidad. Así que no quiero. Aldea Capo... Aldea Capachunco. Capachunco. Pues hay que ir a la aldea, yo creo, ¿eh? No, a la aldea no hay que ir. Por donde nos digan hay que ir. En este caso. Vale, se supone que esto está protegido por soldados del cartel de Santa Blanca. Vamos a llegar, amigos, ya a la posición nuestra. Uy, acabo de lanzar por ahí algo. Y se supone que el alijo de cocaína se encuentra justo en esta ubicación. Uy, me da a mí que esto... Uy, me da que esto tiene alarma, ¿eh? Me da que esto tiene alarma, ¿eh? Cuidado. Escondite de cocaína, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. El coche tiene... Bueno. Me da igual si el coche tiene una alarma. Pero es que... Vamos a ver si esto tiene alarmas. Porque es que hay baez a mí que sí. Franco tirador ahí. Hay un franco. Hay un franco. Ametralladoras que hay aquí. Hay una ametralladora, yo creo. ¿Qué puede haber aquí? Sí. Una ametralladora. Bueno, una torreta más bien. Voy a machacarme al franco. Y esa ubicación desconocida, ¿cuál es? Pista de aterrizaje improvisada. Que ahí tiene que haber... Un avión con suministros. Un asalto de comida. Tiene que haber una... Tiene que haber para... Tiene que haber algo de una misión revés. Probablemente ahí. Ahí está. Vale, ahí tenemos ahí, amigos, el alijo. Tenemos ahí un alijo de cocaína al lado del camión. Buena cosa. Es solamente ese alijo, ¿no? A ver si es que no lo podemos hacer. No, 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 no puedo. Es que si no lo haría, amigos. Si no lo haría. Si no lo haría. Si no sabéis que me haría en este caso. Me lo reventaría con el dron. Pero es que no puedo hacerlo. Bueno, o sí, o sí me lo hago. Espera, espera. Voy a intentar hacerlo, ¿eh? Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Voy a acercarme un poquillo. Y voy a sacar el dron. ¿Qué os parece? Voy a intentar hacerme lo siguiente. Y hacerme lo épico. Voy a sacarme el dron. Que creo que con el dron... Creo que llego de pura chiripa. Que creo que llego... Y es que es todo esto. Es que es todo esto, amigos. Es que es todo esto, el alijo. 3, 2, 1... Y... Me queda solamente un alijo. Y me queda solamente un alijo. Es que... Perfecto. Y me queda solamente un alijo. Tira la alarma, tira la alarma. Cuidado. Y a ver si me puedo destrozar el último alijo con el dron. Me lo voy a hacer, ¿eh? Me lo voy a hacer si es que puedo con el dron. Me lo voy a hacer. Creo. Cuando tenga el dron... Tenemos el dron... Tenemos el dron... Tenemos el dron... Y se encuentra justo ahí. Y es que el último alijo se encuentra justo ahí. En el... Dice que se encuentra... Un momento. Destrazamos ahí el dron. Es que no lo veo. Si es que dice que está ahí el alijo... Es que dice que está ahí. Que falso. Si lo estoy viendo. Adiós. Voy a pedir... Perfectísimo. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues hay que hacerlo... Hay que hacerlo por la fuerza. Por la fuerza. Por la fuerza. Hacerlo por la fuerza, ¿eh? Esta vez hay que hacerlo por la fuerza. Aquí ya se complica y hay que hacerlo por la fuerza. Viene el licuétanos, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Cuidado por aquí. Dios. Cuidado. Cuidado. Cuidado por aquí, ¿eh? Cuidado. Lo único es el franco. Por la cara. Venga, fuera. Cuidado por aquí, ¿vale? Nos vamos a meter en territorio de aquí... De narcos. Cuidado. ¡Bueno! Adiós. Muy buenas. Nos hemos destruido la cocaína. ¿Dónde está el narco? Esos escondites andan un poco escasos de mercancía. A decir verdad, muy escasos. Vamos a por la cocaína o el narco. El teléfono del narco ha estado muy solicitado durante los ataques. La ISA ha triangulado su posición a una casa en Rancho Zavala. Echaremos un ojo. Llevadlo al punto de reúna. Yo misma le preguntaré dónde guarda la cocaína. Pues nada, amigos. Hemos desbloqueado la cuarta... Uh... El jefe de Mojokoyo. Y está la casa del jefe. Madre mía, pues no sé... Pues nada, amigos. Hemos destruido el último alijo de cocaína. Y bueno, a base del dron. Y luego con una explosión que... No sé qué ha podido pasar ahí. Habrán tenido... Habrán tenido que tirar alguna granada o algo. Y yo creo que la granada... Ya sabéis qué pasa. Pues no sé ni cómo ha podido pasar, pero bueno. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Otra vez. La unidad se vuelve a unir a los combates. Abajo. Tenemos un puto problema. Viene la unidad. Pues que bien, malo. Viene la unidad. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Pues... Eh, hay una caja de armas. Hay una caja de armas. Me está diciendo que hay una caja de armas aquí. Pues hay que coger la caja de armas porque lo tengo que coger... Bueno... Primera baja. Primera caja de armas. Cuidado. Bueno, hay una caja de armas. Perfecto. Creo que es una caja de accesorios, yo creo, eh. Bueno, no, 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 no. Es la segunda y última caja de armas. Cuidado, eh. Segunda y última caja de armas. ¿Y cuál es? La segunda y última caja de armas. Hacía tiempo que lo quería. ¡El subfusil! ¡El subfusil, amigos! ¡Madre mía! La MPX. Vamos a ver cómo es. Bueno. Culata extendida. Vamos a poner la culata plegada. La mira. Yo creo que voy a poner... No sé qué mira. Ponerla a este. Yo creo que a lo mejor... A ver, todas son buenas. Pero yo creo que voy a poner... A ver, alcance. Yo creo que... Voy a poner yo creo que esta. Vale. Eh... A lo mejor... Eh... No, no. Voy a poner la... Voy a poner la que se lo pone. Eh... Esto no. Acesorio de cañón de riel no. Empuñador de la metrica... La versión 2. Cañón largo se lo ponemos, como no. La bocacha de fábrica. Ponemos el silenciador. Perfecto. Pintura predeterminada. Voy a probar, amigos, la MPX. Pues nada. Hemos desbloqueado, amigos... Eh... De pura casualidad, ¿vale? De pura suerte. Las dos cajas de armas en Mojokoyo. No lo sabía de que le iba a hacerlo. Madre mía, es que... Vale. Vamos a ver. Un subfusil de calidad... Un subfusil de calidad... Con buen alcance. Buen alcance, dice. Buen alcance, dice. Dice que con buen alcance. Yo creo que buen alcance esto no tiene. Tiene menos daño, menos precision, más manejo, menos alcance, dice. Yo no veo el alcance aquí. No veo ni el alcance. Cadencia de disparo, vale. Reducción de sonido, vale. Penetración. Yo aquí no lo veo, pero es que... Hay que probarlo, hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Hay que probar cómo es, porque es que mirad cómo es. No sé yo, ¿eh? Voy a ver si ya tengo aquí un momento. Ah, no. Este se... Vale. Aquí está. 3, 2, 1. Pues no lo veo yo muy eso, el este. No sé yo qué decir del subfusil MPX, pero... No sé yo qué decir, amigo. No sé qué decir. No sé qué decir. No me va mucho, pero... Amigos, por la... Bueno, no sé qué decir. Pues, amigos, hemos desbloqueado... Hoy, en el capítulo 69, las dos cajas de armas que se encuentran en la provincia de Mojocoyo. Las dos cajas de armas. El francotirador y un francotirador y un subfusil. Así que, madre mía. Ojo, porque... Bueno, no he dicho nada, amigos. Al destruir los tres alijos de cocaína, tanto alijos de cocaína oculto, alijos de cocaína del este y alijos de cocaína del oeste, Hemos desbloqueado, amigos, una misión muy especial. ¿Qué misión es? El jefe de Mojocoyo. Y encima, con corona. Así que, cuidado esto. Hemos desbloqueado, amigos, al jefe. Bueno, al supuesto jefe de Mojocoyo. ¿Vale? Lo que dicen, ¿vale? Así que, objetivo principal. Id a la casa del jefe. Os hago un breve resumen. Los ataques contra los alijos de cocaína de Mojocoyo han causado decenas de llamadas de miembros del cártel que esperan órdenes de su jefe. La ISA las ha rastreado hasta una casa de Rancho Zavala. Id allí, encontrad al jefe y extraedlo. Madre mía. Pues nada, amigos. Se viene a atrapar al jefe de Mojocoyo. Al jefe que tiene que... Al jefe de que... De que... Que lleva el tema de los alijos de cocaína de Mojocoyo. Pues no sé qué decir, amigos. Hemos desbloqueado la tercera misión. Bueno, perdón. Cuarta misión. Y la cuarta misión es muy especial. El jefe de Mojocoyo. Madre mía. Pues misión que se va a venir para mañana, domingo 21 de mayo. En el capítulo 70 de la serie del juego de Tom Clancy's Coast Record Wildlands. Cuidado. Cuidado a esto. Se viene, amigos. Cuarta misión en Mojocoyo. Y va a ser, amigos. El jefe de Mojocoyo. Cuarta misión. Y la verdad que... Misión especial. Porque se viene, amigos. Encontrar al jefe y extraerlo, ¿vale? Bueno, al jefe de los alijos de... Al jefe que lleva los alijos de cocaína. Madre mía. Pues nada. Muy fácil las transmisiones de hoy, ¿no? No sé qué decir. Bueno, amigos. No vamos a ir ya a editar aspecto. Y nada, amigos. Pues por esta parte vamos a dar por finalizado, amigos. El capítulo 69 de la serie del juego de Tom Clancy's Coast Record Wildlands. Que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos. Que hoy, en el capítulo 69, pues hemos comenzado, amigos. Ni más ni menos que en Mojocoyo Bravo. Lo que hemos... Perdón. Sí, bueno. Hemos comenzado, amigos. El capítulo 69. Ni más ni menos que en Mojocoyo Bravo. Lo que hemos hecho, amigos. Es pedir un helicóptero. Y hemos hecho, amigos, la primera misión que ha sido al hijo de cocaína oculto. En el cual, amigos, hemos tenido que ir, pues, a destruir el primer al hijo de cocaína. En el cual, pues, se encontraba... No sé dónde se encontraba el primer al hijo de cocaína. Porque es que ahora mismo ni me acuerdo dónde se encontraba. Voy a ver un momento porque como tengo que investigar varias partes y tal. Bueno, se supone que hemos destruido, amigos, el primer al hijo de cocaína, ¿vale? Y luego ya desde ahí, pues, lo que hemos hecho es ir a donde se encontraba el al hijo de cocaína. Y se supone que se encontraba dentro de un... Vale, espérate. Voy a ver si era por aquí. Porque, a ver, era... Era como unos 3 kilómetros o por ahí era. Pues, se supone que una de ellas, se supone que se encontraba justo por aquí. Voy a ver si se supone... Si se encuentra... Gerabimo, no me acuerdo. En la parte en la que estoy. Vale, si he estado en esta parte... Pues, se supone que... Bueno, no me acuerdo la misma donde se encontraba el hijo de cocaína. Muy buena, Raúl, no te acuerdas. Vale, pues, se supone que uno de los al hijos de cocaína se encontraba justo... Por esta zona o por aquí, ¿vale? Más o menos por ahí se encontraba. Pues, nada, pues... Hemos destruido uno de los al hijos de cocaína. Y... De ahí, pues, ha sido fácil este caso. Ah, vale, ya me acuerdo. Creo que ha sido por esta parte... No, bueno, por esta parte no ha sido. Madre mía, no me acuerdo de... ¿Por dónde he estado? A ver si he estado por aquí más o menos. Por... Por Capachu... No, pues he estado por... He estado por... A ver, madre mía, no me acuerdo. Vale, se supone que he destruido el primer al hijo... Bueno, os hago un breve resumen, ¿vale? En este caso... Hemos destruido, amigos, el primer al hijo de cocaína que se encontraba justo por aquí, ¿vale? En este caso, el al hijo de cocaína oculto, ¿vale? Ah, bueno, puedo reiniciar la misión si quiero en este caso. Vale, pues hemos ido a por el primer al hijo de cocaína, ¿vale? Y llego desde ahí, pues... Lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. En este caso, ir a por el primer al hijo de cocaína. Y luego desde ahí, pues... Lo que hemos hecho es destruir el segundo al hijo, ¿vale? Que en este caso ha sido... Bueno, hemos destruido, amigos, el primer al hijo de cocaína oculto... Que se encontraba dentro de... Dentro de un escondido de cocaína, ¿vale? En el cual, pues... Se encontraba dentro de una especie de cueva, ¿vale? Bueno, se encontraba en una cueva. Y nada más llegado, nos hemos encontrado a unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca. En el cual los hemos tenido que destruir y tal. Hemos tenido que... Hemos llegado y los hemos tenido que destruir en este caso. Luego, eh... Al matar a todos los soldados, hemos encontrado, pues... Hemos tenido que encontrar donde se encontraba el al hijo de cocaína. Y se supone que el al hijo de cocaína se encontraba dentro de una mina, ¿vale? Aquí, ya me acuerdo. Aquí es donde estaba, amigos, el al hijo de cocaína. Aquí. Se encontraba justo aquí. Este es el al hijo de cocaína. Aquí, amigos, es donde hemos tenido que ir. Ya me he acordado en este caso. Se supone que ha sido aquí donde hemos tenido que ir, ¿vale? Ese es el primer al hijo de cocaína, ¿vale? Hemos ido aquí, ¿vale? Este es el primero, ¿vale? Donde hemos tenido que ir. Aquí es donde se encontraba, amigos, el al hijo de cocaína oculto. Que se encontraba dentro de una cueva, ¿vale? En el cual, pues... Menos mal que lo hemos destruido con granadas. Aquí es donde se encontraba el al hijo de cocaína oculto. Lo hemos destruido. Después, amigos, hemos hecho un viaje rápido. Hemos destruido a Moho Koyo Bravo. Después, amigos, hemos destruido el al hijo de cocaína del este, ¿vale? Que es este que se encontraba aquí al lado. Y luego, desde aquí, amigos, hemos hecho... Bueno, desde aquí, hemos hecho un viaje... No sé si me acuerdo si he hecho un viaje rápido o algo. No me acuerdo. Y después, amigos, nos hemos destruido el tercer y último... Bueno, en el cual el al hijo de cocaína del este... Hemos tenido que destruir nada. Se encontraba dentro de una casa o algo. Y ha sido muy fácil. En este caso, eso ha sido más fácil. Bueno, la más fácil ha sido la de la oculta. El al hijo de cocaína oculto. Porque se encontraba dentro de una cueva. La del este ha sido intermedio. Porque ahí, bueno, se encontraba dentro de una casa. Pero luego, la del oeste, amigos, había sido... El al hijo de cocaína del oeste ha sido algo complicado. Bueno, ha sido fácil porque se encontraban todos los al hijos de cocaína del oeste fuera. Así que lo que hemos hecho, amigos, es destruir unos cuantos al hijos de cocaína. De unos cuantos al hijos de cocaína del oeste con el dron. Así que en el cual hemos llegado. Y bueno, luego se nos ha complicado porque nos han pillado unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca. Y aparte, en el hijo de cocaína del este se nos ha complicado. Porque luego ha venido a completarnos la misión. Ha aparecido un helicóptero de la unidad. En el cual se nos ha complicado. Pero hemos podido huir de la unidad en este caso. Y luego del oeste. Luego ha sido fácil. Pero luego ha habido un momento que combatiendo. No sé ni cómo. Ha podido explos... Luego el último al hijo de cocaína del oeste que quedaba. Pues ha explosionado en este caso. Y nada, hemos provocado una explosión perfectamente en marzo de bien. Y hemos podido pasar la misión. Y después, amigos, nos ha llamado Karen Baumann. Diciendo que habían localizado, amigos, al jefe narco. Que en este caso lo tenemos justo aquí. El jefe había localizado... Bueno, se supone que la ISA ha localizado, amigos... Bueno, se supone que el jefe de Mojocoyo se ha enterado de los ataques que han tenido contra los... El jefe de Mojocoyo se ha enterado de los ataques de los alijos de cocaína. En el cual hemos causado lo siguiente. Han causado... Bueno, los ataques contra los alijos de cocaína de Mojocoyo. Han causado decenas de llamadas de miembros del cártel. Que esperan órdenes de su jefe. La ISA las ha arrastreado hasta una casa de Rancho Zavala. Id allí, encontrad al jefe y extraedlo. Y esta misión la tendréis, amigos, mañana, domingo 21 de mayo. En el capítulo 70 de la serie del juego de Tom Clancy's con Recon Wildlands. En el cual, amigos, haremos la cuarta misión en Mojocoyo. Y va a ser, amigos, ni más ni menos que el jefe de Mojocoyo. Y ojito, amigos, porque hemos desbloqueado directamente... Hoy nos hemos desbloqueado, amigos, las dos cajas de armas. Y son las siguientes. Es el francotirador. El primer francotirador que hemos desbloqueado. Que ha sido la SR-SA1, ¿vale? Que es un fusil bullpap. Es un arma bullpap de cerrojo para corta distancia. Que lo hemos probado y la verdad que no está bastante guapísima. Está la SR-SA1. Que no está nada mal. Y después, amigos, hemos desbloqueado el subfusil MPX. Que es esta, ¿vale? La verdad que no está nada mal el subfusil. Pero, bueno, la verdad que es un subfusil de calidad con buen alcance. Bueno, dice que es buen alcance. Yo no veo aquí que tenga buen alcance. Así que es lo que es bueno ahí. Pero, amigos, el alcance no tiene buen alcance esto. Así que ahí se supone que ahí nos están haciendo el lío. Pero bien, pero no. Así que... Y nada, amigos. Y desde el canal de Raúl SGM7. Díganme... Y bueno, amigos. Y desde el canal de Raúl SGM7. Díganme de crack. Nos pedimos. Y por la tarde, amigos, vais a tener... Uy, probable... Bueno, y bueno, amigos. Y probablemente por la tarde... Y... Bueno, amigos. Y esta tarde, sábado 20 de mayo, probablemente tengáis un gameplay de Red Dead Redemption 2 online. No voy a decir lo que vamos a hacer porque ya lo veréis. Así que... Y nada, amigos. Y nos vemos mañana, domingo 21 de mayo, en el capítulo 70 de la serie del juego de Tom Clancy's. Y que os reconguelas en el con, amigos, haremos la cuarta misión en Mojocoyo. Y va a ser, amigos, ni más ni menos que la de el jefe de Mojocoyo. Así que, amigos, se viene... Eh... Encontrar al jefe y extraerlo. Así que... Objetivo principal, amigos. Ir a la casa del jefe. Así que, señor, amigos. Misión especial. Porque se viene con corona. Porque se viene una misión con corona. Así que... Así que, amigos. Se viene... Extraer al jefe de Mojocoyo. Así que... Bueno, se viene a visitar y extraer al jefe de Mojocoyo. Así que... Y eso es lo que tendréis. Así que... Y nada, amigos. Y... Adiós. Shhh. ¡Suscríbete al jefe de Mojocoyo! ¡Suscríbete al jefe de Mojocoyo! ¡Suscríbete al jefe de Mojocoyo!